Con toda la calma del mundo y un poco aturdidos por la resaca del vodka, Kumarkan, Altaikan, Talaikan, Sheken y Kosan preparan los caballos para su largo viaje. Mientras tanto las mujeres y los niños, en poco menos de media hora, desmontan los gers. A diferencia del resto de las tribus nómadas del país, los kazajos pasan el invierno en pequeñas casas construidas de madera y adobe en las tierras bajas que les ayudan a soportar los mas de 45 grados bajo cero habituales en esa época del año. Ellos son nómadas estacionarios, es decir, solo hacen cuatro migraciones que coinciden con las estaciones del año. Los cetreros ya están listos para emprender su viaje. Durante cuatro etapas cabalgarán seis horas diarias y por la noche descansarán en los gers que se irán encontrando por el camino. Si hay algo común entre las tribus nómadas de la tierra es la hospitalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los 400 kazajos que se calcula que siguen practicando la cetrería en esta región, 62 de ellos han decidido apuntarse a la competición, algunos venidos desde tan lejos que han tenido que recorrer más de 300 kilómetros, pero la ocasión merecía la pena. Todos vienen ataviados con sus abrigos de pana llamados chapán y los característicos gorros de seda y piel de zorro que reciben el nombre de Kepesh. Y es que muy pocas cosas han cambiado en las vidas de estos ganaderos musulmanes desde que a finales del siglo XVII se asentaran en este rincón de Mongolia, huyendo de unas guerras tribales. Un siglo más tarde y tras varias incursiones devastadoras dirigidas por un emperador manchú que aniquilaron a los mongoles de la región, los kazajos se hicieron con el control de esta tierra áspera y severa. En la actualidad y gracias al aislamiento que les proporciona la cordillera de Altai y el río Job, los cetreros han podido preservar su lengua, sus tradiciones culturales y su identidad como kazajos. Una característica común entre ellos son las plumas de búho que adornan sus Kepesh, cuyas finas rayas negras representan los versos del Corán, una especie de amuleto que les protege y les trae suerte durante las cacerías. Los tomagá que cubren la cabeza de las águilas también son adornados con incrustaciones de plata, señal de que a su dueño no le va mal en la vida. En una región tan grande como Andalucía y con tan solo 90.000 habitantes, las oportunidades de hacer vida social son bastante escasas, así que hoy es un magnífico día para relacionarse, reencontrarse con viejos amigos y ponerse al tanto de la vida de los demás. El ambiente en el interior de los Gers es de lo más animado. Reunidos en numerosos corrillos, los cetreros se van contando mil y una batallas de sus jornadas de caza. Y es que no hay que olvidar que, aunque estemos en un rincón perdido del planeta, ellos también son cazadores. Y entre cazadores ya se sabe. Con tanta gente, también es una buena oportunidad para practicar el kuk ber, un juego muy popular en Asia Central y que los cazajos llevan jugando desde tiempos inmemoriales. Prohibido durante la era soviética, el kuk ber apenas tiene reglas, aunque en cada país se juega de una forma diferente. Los cazajos compiten por parejas y todo consiste en arrebatarse un pellejo de oveja o de cabra. Al final, el ganador deja la piel en el suelo para que el resto de los competidores se la disputen. El kuk ber se suele jugar durante las bodas. Al final del convite, cuando la gente está bien cargada de vodka, el padre del novio lanza un pellejo al suelo y aquel que logre llevarlo hasta el ger de los padres de la novia, recibirá un yak como premio. La dificultad no está únicamente en luchar contra los otros invitados, sino que muchas veces la casa de la novia está tan lejos que el juego se puede prolongar durante varias horas. Pero es que un yak merece la pena. ¡Gracias! El día de la competición amanece claro y soleado. Desde las primeras luces de la mañana, los participantes han ido tomando posiciones en lo alto de una colina. En el ambiente se respira cierto nerviosismo y no solo porque es la primera vez que tantos cetreros se reúnen para medir sus habilidades, sino también porque ayer en el interior de los Gers se hicieron fuertes apuestas y más de uno puso el listón demasiado alto. La primera parte del concurso consiste en ir lanzando las águilas una por una y a la señal de un banderín hacia una piel de zorro que es arrastrada por un caballo. Las cinco rapaces que menos tiempo invierten en alcanzar su objetivo pasarán a la final, donde el blanco esta vez será un zorro vivo. Solo no. Ramón enhorabu. Siiidi. Ramón enhorabu. Vamos a la prueba de que nos lleve de poder. Tarece. Tarece. Los que nos lleve de poder. Ramón enhorabu. Tarece. Cuando yorkam la guerra. Tarece. No. Tarece. No. Tarece. Tarece. Siiiiit. La tarde se echa encima y los cinco finalistas están preparados para la gran final. Kumarkan, el maestro cetrero, es uno de ellos. La tarde se ycha encima y los cinco finalistas están preparados para la gran final. La competición ha terminado y los participantes comienzan a recoger sus águilas. Kumarkan no ha sido el vencedor, pero a él poco le importa. El año que viene regresará de nuevo con su hijo Talaikan y sus amigos para volver a compartir un arte y una tradición que aquí sigue viva, pero que lamentablemente en su patria, la vecina Kazajstán, hace mucho tiempo que ha desaparecido. Sin grandes despedidas, más bien casi en silencio, los cetreros poco a poco van abandonando Horhok en dirección a su mundo de grandes espacios y amplios horizontes. En el desierto del Gobi, a mediados de octubre, la hierba se está secando. Para el clan de los Tansendarya ha llegado el momento de recoger el campamento y marchar hacia tierras menos rigurosas donde pasar el invierno. El ganado y parte de la familia salieron al amanecer, mientras que el resto se ha quedado cargando los camellos y organizando la caravana. Durante ocho días caminarán en dirección noroeste hacia los límites del desierto. Luego, a principios de la primavera, subirán a las tierras altas de la estepa para más tarde regresar de nuevo al Gobi. Así lo hacían sus antepasados, así lo hacen ellos y así lo harán sus hijos. Esta ha sido la historia de tres grupos étnicos que viven en un mundo en continuo movimiento y que luchan por conservar su más preciado tesoro, su identidad, que poco a poco está siendo eliminada por una sociedad que se dirige irremediablemente y a una velocidad de vértigo, hacia la globalización. Y en ese momento, en este año, la ciudad de Barcelona, es un viejo amanecer. ¡Gracias!